Muy buenas noches, muy buenas noches a la población salvadoreña. Este día ya tenemos el resultado de las pruebas analizadas de los 7 pacientes sospechosos del día de ayer. Se han tomado un total de 92 pruebas, de las cuales tenemos 4 casos positivos, que son de estos 7 casos sospechosos que se comentaban el día de ayer. Estos 4 casos confirmados de coronavirus en nuestro país son procedentes, dos de ellos de Estados Unidos, uno de Canadá y uno de Guatemala. Todos los pacientes se encuentran totalmente estables, algunos de ellos están asintomáticos. Se ha realizado la identificación de manera oportuna en los centros de contención y todos esos casos son importados. Ahora se realizó el traslado hacia el hospital designado para el aislamiento y actualmente cumplen el aislamiento. El protocolo de toma de las muestras se realizó de la manera correcta y con esto sumamos 9 casos confirmados de coronavirus. Queremos recalcar a la población que estos 9 casos están totalmente estables, se les está dando el seguimiento y se está haciendo todo lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda y lo que el Reglamento Sanitario Internacional establece. También queremos aclarar con el tema de las pruebas. Se está realizando el muestreo de pruebas para coronavirus a todas las poblaciones de riesgo, a los centros de contención y también se está realizando en paralelo un muestreo centinela en las diferentes unidades médicas y de salud y en los diferentes hospitales para identificar si hay circulación activa del virus. Gracias. Buenas noches. Yo quiero aprovechar esta oportunidad con la información que da el viceministro para hacer nuevamente un llamado a la población a que las medidas de distanciamiento son la mejor manera de evitar la transmisión de la enfermedad. El estar en casa y el cuidarse es básico en este momento. Y lo otro que quería hacer énfasis es en explicar un poco cómo es el tema de las pruebas y las muestras que se hacen, porque el director de la OMS hoy en la locución que hace diariamente sobre el tema plantea dos actividades importantes. Una, el distanciamiento y las medidas de control que cada uno debe tener, pero a la vez no solamente estar pasivos en eso, sino salir a buscar pacientes básicamente sospechosos. ¿Eso qué quiere decir? Que las pruebas, la prueba se le aplica o se le realiza a personas que tienen síntomas o personas que han estado en contacto con pacientes que han salido positivos en la prueba. Hay una falsa creencia que hacer pruebas a toda la población sabe uno si tiene o no la enfermedad y eso no es así. Las pruebas se hacen múltiples a mucha población cuando la circulación del virus es comunitaria, cuando ya hay casos que no se relacionan ni con personas que hayan llegado de países donde haya circulación o que no sean contactos de estas personas, sino pacientes aislados que de pronto consultaron a un servicio de salud. Hay que buscar todos sus contactos y ahí se empiezan a poner las pruebas. La prueba de por sí no genera inmunidad, no dice nada. Yo puedo tener una prueba, si estoy asintomático, puedo tener una prueba negativa y no quiere decir que salga de tomarme la prueba y al día siguiente adquiera el virus. Entonces es muy importante eso para que quede claro. Y por eso mismo es también fundamental que las personas, si tienen sintomatología estando en sus casas, comuniquen y llamen al 132 para tratar de tener esa información y poder detectar casos de circulación si es que fuera el caso. Es el llamado y no olvidar el distanciamiento. Consérvense en sus casas, no salgan si no lo necesitan. Es la manera más fácil de adquirir el virus. La transmisibilidad es alta, siguen siendo las medidas de las manos, la higiene, la tos, el cuidado. Sigue siendo la parte más importante. Gracias. Para seguir ofreciendo contenido.